¿Quién será? ¿Tal vez es la pizza? ¿Pizza? 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 No, pues, pero tal vez es pizza gratis. Mira a ver qué onda. Ah. Bueno, al fin es que estábamos esperando. Bueno, Charlie, hoy está bien feo. Charlie, ¿dónde andabas? Estamos esperando acá desde las 4. Ni siquiera contestabas el celular. ¿Y esto qué es? Hacer presupuesto. Te dije que cuidarles el presupuesto con tu vida. Tiene un favor si te puede pedir. Va, ¿sabes qué? Pela. Igual fue de mi culpa por haberte lavado a vos. Mano, Charlie, mira. Fuimos a la oficina y vimos que está hecho un asco, mano. O sea, a cámara está... O sea, todo el equipo está tirado por todos lados. Esa cosa se va a arruinar. Ese equipo rentado no es nuestro. Mano, esas ondas... Yo te juro de que pongo una cosa en un lugar y después aparecen en otro. Esas cosas tienen vida a mano. La cámara me guiña, no consumo droga ni nada. Sí, sí, sí. Eso te pasa porque sos un desordenado. Por favor, a las seis. En punto. Si no, te vas buscando tu trabajo. Aparte, porfa. ¿Cuántas veces hemos traído tu presentación? Vos de que estás más responsable con el trabajo. Mira, ahorita viniste súper tarde. Mañana hay una reunión a las seis y te quiero con el corto. Terminado. Aparte, el equipo como debe de ser. Porque ese equipo no es nuestro. Y puntual, por favor. Ahora mismo. Sí, mamá. Ustedes tranquilos. Todo va a estar a tiempo. Les va a encantar. Se los prometo. Así que tranquilos. No les quito el tiempo. Me voy a... A ver. Subtítulos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¿Aló? ¿Ya venís? Si no... Si no, ya voy manejando. Va, por donde venís. Ya es tarde vos. Ah, ya voy cerca. Lo que pasa es que hay mucho tráfico. Va, acúrate pues. No, tranquilo. Va, aquí te espero. ¿No? No, no. No, no se... No, no. No, no. No, no. No, no. No. ¿Qué es lo que se hace? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!